Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Bueno, y le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, Cecilia, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy un tema que interesa mucho a jóvenes más grandes, hombres, mujeres, estamos hablando del peeling químico y mecánico. ¿Por cuál querés que arranquemos? A ver. Bueno, medianamente son los dos tratamientos enfocados a lo mismo. Son tratamientos que tienen por finalidad eliminar las capas superficiales de la piel y estimular la formación de colágeno y elastina subyacente. Solamente que los peeling químicos se realizan con un pincel y una sustancia que puede ser diferente según el objetivo o la piel que vayamos a tratar. Se aplica con un pincel sobre la piel, se deja actuar unos minutos y después se retira. Bien. En el caso de los peeling mecánicos utilizamos algún tipo de tecnología, ya sea como hidrojet o lo que se conoce como punta de diamante, que tiene un cabezal abrasivo y una succión hacia un reservorio donde se va captando todas las células muertas y los restos de piel. Digamos, Martín, que esta es una época ideal para realizarse un peeling de estas características. Sí, es una buena época, sobre todo antes de que comience a llegar el sol, que por nuestra latitud y por nuestro lugar y todo, generalmente es a partir de fines de septiembre, octubre. Así que durante todo el invierno es la época ideal para realizar todos los peelings. Ahora, hay peeling que se pueden hacer en primavera, peeling que se pueden hacer en verano. Solamente es cuestión de tomar los recaudos necesarios con la protección solar. Claro. Y hay peelings que son un poquito más profundos, ¿no? Contanos de esos, a ver. Sí, los peelings en general son como un tratamiento de las de entrada, porque se hace todo el mundo. Es como el que por ahí es tímido o no sabe muy bien qué hacerse o por ahí tiene miedo de hacerse algo invasivo, comienza haciéndose un peeling. Claro. Pero no por eso es menos importante, ya que se requiere hacer una buena historia clínica, ver si el paciente tiene alguna sensibilidad especial o alergia a alguno de los productos que se van a utilizar. Lo mismo si tiene sensibilidad para formar manchas o cicatrización anormal. En función de la piel que tenga el paciente, de su historia clínica y de los objetivos que tengamos, podemos hacer peeling superficiales, que son la mayoría de los que se realizan, medios o profundos. Los peeling profundos generalmente se realizan con una sedación o con una anestesia, porque producen una acción en todas las capas de la piel, desde la epidermis hasta la profundidad. Entonces son peeling que molestan un poco más, pero que también tienen unos resultados notables, sobre todo en esas pieles que están muy dañadas por el sol, muy dañadas por el cigarrillo, que son todas esas personas que tienen la cara muy apergaminada, muy finita. Bueno, los peeling profundos son uno de los tratamientos ideales para esas personas. Digamos también, Martín, que no hace muchos años que se comenzó a utilizar el protector solar para proteger nuestra piel. Así que personas que, bueno, trabajan al aire libre, profesores de educación física, atletas, corredores, caminantes. Antes no nos cuidábamos la piel, no nos protegíamos la piel. Yo tengo el recuerdo de cuando aparecieron los protectores, por lo menos que llegaron a mis manos. Y todos esos años anteriores uno no se había protegido la piel. Y la piel tiene memoria. Sí, eso que decís es muy cierto, es totalmente cierto. Creo que los recuerdos que tenemos medianamente todos es que solamente se usaba el protector cuando se iba a la playa. Y que nos ponían más que nada en el cuerpo nuestros padres y demás. Por ahí no tanto se fijaba el tema de ponerse en el rostro o en el cuello, el escote, en el dorso de las manos. Y son las zonas que están más expuestas, ¿no? Bueno, invierno y verano, las zonas expuestas son estas últimas que acabamos de nombrar. Y son primordiales que estén protegidas. Para eso han salido al mercado protectores específicos para estas zonas que son totalmente distintos, con una base distinta como para no generar acné ni ninguna alteración, sobre todo a nivel de la piel del rostro, que es una piel tan vascularizada, tan rica. Así que sí es cierto, hay que usar el protector y bueno, parte de eso es lo que estamos viendo hoy en día y tratando con estos peelings, son esas personas que por ahí no han tenido esa protección. Además de que lo utilizamos para tratar cicatrices de acné, para disminuir la evidencia de las estrías. El acné es un tema también muy importante y que molesta y mucho para quienes lo han padecido y le quedan esas marcas en la cara. ¿Estos peelings profundos ayudan a mejorar la apariencia de la piel y la piel en sí? Sí, generalmente trabajamos en concordancia con algunos de los dermatólogos del equipo, que son los que hacen por ahí el diagnóstico inicial y a veces dan tratamiento oral para lo que es el tema del acné severo o un acné medio grave. Y una vez que sí, que ya tenemos esa parte resuelta, nosotros sí trabajamos sobre la superficie de la piel, con peeling superficiales y peeling medios más que nada cuando tenemos acné activo o un acné reciente y con peeling medios o profundos cuando tenemos esas personas que ya son adultos y que tienen cicatrices de acné, de un acné antiguo que no ha sido tratado. Digamos, a ver, cualquiera de los peelings que nos hagamos, el químico o el mecánico, ¿cuáles serían los beneficios una vez que uno se lo realiza? Y los beneficios básicamente son disminuir todo lo que son las arruguitas finas, las arrugas estáticas finitas que tenemos en el rostro, iluminar la piel, tener una piel mucho más terza, mucho más suave, y a su vez estimular el colágeno y la elastina subyacente, lo cual le va a dar a la piel un grosor mayor y una turgencia mayor. En el caso de la punta de diamante, al ser un método mecánico abrasivo, lo que vamos a poder hacer es muy bien nivelar cuando tenemos ondulaciones en la piel, ya sea por cicatrices antiguas o por arrugas, la vamos a poder disminuir a partir de que vamos a ir trabajando en los picos, digo yo siempre a los pacientes, de la sierra o de las montañas, y vamos a hacer que todo tenga una altura parecida a la de un valle, a la del valle que tenemos entre medio. Entonces de esa manera logramos ir unificando el tono de la piel. Me gustó esa comparación, ¿no? Viste que la piel va tomando esas ondulaciones. Así es. O sea que está muy bueno y muy gráfico. Ustedes, por eso es importante que lo realice un médico, porque recién nombrabas que alguien puede ser alérgico a alguno de los productos, ¿qué otras contraindicaciones? Y después tiene algunas contraindicaciones con lesiones de piel activa, por eso es importante contar con el diagnóstico de un dermatólogo. Puede ser un herpes, que es tan frecuente que por ahí lo veamos en personas, sobre todo alrededor de la boca. Puede tener enfermedades del colágeno, entonces no vamos a poder estimular el colágeno o haberse hecho algún tratamiento, ya sea oral, con alguna medicación que nos pueda dar depósitos y manchas, generar manchas en la piel, a partir de la estimulación que nosotros vamos a hacer con los ácidos o también con la punta de diamante. Bien, pero Martín, bueno, el que quiera comenzar por hacerse, uno dice un mimo, pero en realidad estamos hablando de salud, bueno, arranquemos por un peeling, cualquiera de los que nos estás nombrando, vos indicarás cuál es el mejor, pero un peeling es como el comienzo de arrancar a cuidarnos nuestra piel. Sí, siempre está bueno hacer la primera sesión muy cortita, tipo como para hacer una prueba de tolerancia y después, sí, uno va trabajando más en profundidad. Los tratamientos se realizan cada 15 días y es importante hacer entre 4 y 6 sesiones para darlo por terminado, por lo menos en ese primer ciclo. Bien, bien. Y eso de todas maneras lo vas a ir evaluando vos en persona. Así que, bueno, Martín, te agradecemos muchísimo. Ya estaremos nuevamente aquí en el piso, así que te agradecemos como siempre, muy clarito para entender qué es lo que podemos hacer, sobre todo estamos hablando de cuidado, ¿no? La belleza vista desde el cuidado y desde la salud. Así es. Muchas gracias a vos, gracias a los chicos que están en el control, que hoy no los voy a poder ver y que están haciendo un esfuerzo enorme para que esto pueda seguir al aire. Y, bueno, gracias también un poco al canal y todo por tomar esta determinación para cuidarnos a todos. Nos vamos cuidando entre todos. Martín, te agradecemos mucho. Van todos los datos. Si ustedes quieren, el doctor está en la clínica Modelo. Así que, bueno, llaman para pedir un turno y una atención y nos va a atender Esteban ahí, su secretario, y Martín que te atiende de 10. Gracias, Martín. Un beso. Adiós. El doctor Martín Fernández. Vamos al cierre. Anoten ahí van todos los datos. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo.